Mala, la verdad que estamos siempre, siempre trabajando para esto que tanto nos gusta y obviamente que lo vamos a disfrutar. A ver, Fefo, vení, 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 el rayador, vení, vení. Vamos a mostrarle a todo el país cómo suena con el rayador. Tocalo vos, tocalo vos. Una victoria de Jeremías Sielche, a ver cómo es. Vamos, vamos. Dale. ¡Tarapa! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esta pichada! ¡Esta pichada! ¿Está contento? Esto, todas las carreras, gracias a esto, a mi banda, cuando andaba mal, me alegraba en el fin de semana. Y hoy, hoy vamos a disfrutar con todo. Te vas tocando el rayador, mirá. Olvidate, ya me estoy yendo al podio con el huilo. ¡Ahí está! Sielche y Fefo, ¿te gustó? Espectacular, me encantó, me encantó, me encantó.